¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un enorme placer el estar con ustedes esta tarde junto a Mario Alberto que empezó y Fernando Palomo. Y bienvenidos al Este de Londres, en Stratford, el Estadio Olímpico. Ese escenario que vio las grandes gestas en aquellos Juegos del 2012, hoy para un partidazo de fútbol. El cruce que hoy nos prepara el fútbol tiene la lluvia frente al Real Madrid. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo. en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver vuelta. ¡Este es el equipo titular de la Juventud! ¡Este es el equipo titular de la Juventud! ¡Este es el equipo titular de la Juventud! Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estas son las que saltan hoy para el Real Madrid! Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. ¡Que empiece a rodar la pelota! ¡El balón está suelto! ¡Rodríguez! ¡Toni Kroos! Pelota de Dani Alves. ¡Mira a Lempianic! ¡Empa! ¡Este es buena! ¡Ahí metiendo la pelota! Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Qué bien ha tocado! ¡Esta pelota lleva... ¡Higuaín! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Esta pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! 05-0! ¡Vamos! lateral. Alexandro Chiellini. Entra el jugador y quizá tenga una. Le pega, le pega. Bien para tapar ese disparo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Es una buena ocasión en ese lugar. Es un que la pelota. Cristiano Ronaldo. Se acerca y crea peligro. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Mario Manzoukitz. Sami Khedira. Pelota de Dani Alves. Lleva la pelota a zona de peligro. Le va a dar y salió un bomboso. Estaba adelantado. Bien marcada. Modric. 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 Ahora sigue suelta. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Ya se lo queda el portero. Khedira. Una muy buena tapada del arquero. ¿Habrán preparado algo para el córner? Se viene el bombazo. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. La pelota que se escapa y se viene el tiro de Kina. Giorgio Chiellini. Khedira. Pelota de Dani Alves. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Alexandro. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Se viene. Le va a pegar. Es un zapatazo. Se saca la pelota de encima. Khedira. En tres zonas de peligro. Muy buena pelota. Khedira. Rebota en el traveseño. No hay ya como tocan la pelota. Mami. Valdi. Para el esfuerzo. Gol. El gol que les da la ventaja en el partido. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Tony Kroos. Modric. Chiellini. Pelota de Dani Alves. Qué bien cómo la mueven. Cómo tocan la pelota, por favor. Sammy Khedira. Y ahí le pega la pelota. Bien salvado el balón. Va el disparo. Lo ha tapado. Se inventó una línea de pase. Va el zapatazo. Formidable la comba. Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Vamos! ¡Vamos! Y con esto el marcador está a dos goles a cero. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. ¡Epa! Este es buena. Pierde el control del balón. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. ¡El pipí de Higuaín! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Buen rechazo del arquero! La tiene y está. Se va por arriba del travesaño. Sergio Ramos. Con la pelota Carabajal. Frente al arco. Tocca, tocca. Tic, taca. No hay espacio. Marcelo. Entra el jugador y quizá tenga una. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparado. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Y está Manzuki. Ha faltado. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos. Está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Y se viene un cambio. Y se viene un cambio. Arranca ya el complemento del partido. Cristiano Ronaldo. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Mario Manzuki. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Pegadito a la raya. Puede meter el centro. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Esa pelota ha salido al lateral. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. Sergio Ramos. La tiene cara el pein. Se acerca y crea peligro. Le va a pegar y puede ser el arquero. Y una actuación brillante. Ahora se ve en el córner. Ahora vemos los tiros de esquina que se han realizado durante el partido. Aquí puede haber una oportunidad. Me pareció marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio. Así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario se está yendo de a poco cada paso que dé este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico es muy inteligente para que salga a ovacionar. Luka Modric. Pegadito por la banda. Balón para Karim Benzema. La pelota que abandona y saque de manos. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Alexandro. Esto es falta. ¿Qué era el árbitro? Alexandro. Marquizio. Marquizio. Bueno, la entrada. La pelota sigue suelta. El Pipe Higuaín. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. Buen disparo. Es que el gol puede caer en cualquier momento. Pero nunca pensamos quién lo podía llegar a hacer. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ha perdido la pelota. Pierden la pelota. Aleksandro. Transporta la pelota a zona de ataque. Eso es. Así como se mueve. Él disparó. ¡Qué bueno el poste! ¡Y lo pueden festejar! Se estaba escapando la pelota del final asistida por el palo. Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayudara. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! 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 3 a 1 El técnico que no quiere esperar Para que el partido se va desarrollando De otra forma Prefiere hacer dos cambios En este preciso instante Lleva la pelota a zona de peligro Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Esperando el espacio Una mano Evidente para que el árbitro señale la falta Se acerca a zona de ataque ¡Le va a pegar! Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos? Marquisio Mario Mandzukic Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Marquisio Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Y ese es otro pase bueno Marquisio Gigantesca atrapada de Terquiro Se acerca y crea peligro Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Lechsteiner El pipe Higuaín Esa pelota por afuera es peligrosa Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Ahí está Ahí está Se fue cerca el balón Hay cuatro minutos De tiempo agregado No hay mucho Empay De buena Es espectacular Como los intias Están empujando a su equipo En los últimos minutos del partido Han estado aguantando el perito Durante mucho tiempo Y ahora es una euforia La pelota que busca el espacio Quiere tirar el centro Higuaín Buen disparo Buena la entrada La pelota sigue suelta El árbitro señala El final del encuentro La victoria es de la Juve El encuentro tenía carácter de amistoso Pero los jugadores se han empleado a fondo Aunque sea amistoso Siempre hay que ganar Para levantar la moral Y trabajar mejor De esos partidos que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó No creo que un jugador Puede hacer más Para que su equipo gane Te diría que ha sido De los peores partidos Que le recuerdo Sin ocasiones apenas Sin ayudar En absoluto a su equipo Sobraba en la cancha No creo que un jugador Es ¡Es!